¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué bonito, gracias! Saludos por ahí, saludotes Gracias ¿Puede usted soltar la charola? ¡Ah, no está! O sea, debe que lo sanción A ver, préstenle un salto a este cabrón Porque necesitamos la gente y la gente Agradecemos tu preferencia Entendemos que estás gozando ahí con la charola Muchísimas gracias a todo el cuerpo de Mercedo Saludos A las cocineras y cocineros Saludos, muchas gracias Por sus atenciones Llegando, llegando, la raza fue atendida De maravilla, ¿verdad? Amenazaron por el desayuno Que yo no creo en cuenta de esa Pero si se pudo Bueno, señores Vamos a complacear con los temas Que nos piden ricos Todos los maestros Se llama Lámpaga ¡Vis! ¡Aho! 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 Llegando, salvo ¡Aho! 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 ¡Aha! ¡Ahi! Y las traigas como su voz están muy bien, y las gaitas como su voz están muy bien. Guajalaca, Guajalaca, porque son chenera un día con un día antes y de chaca chaca. Enciende saliendo pegas, se oyen a mi guapa. Enciende saliendo pegas, se oyen a mi guapa. Guajalaca, Guajalaca. Enciende saliendo pegas, se oyen a mi guapa. Enciende saliendo pegas, se oyen a mi guapa. Guajalaca, Guajalaca. Guajalaca. Guajalaca, Guajalaca. Guajalaca, Guajalaca. ¡Gracias! 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 ¡Atención! 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 Para todos ellos Muchísimas gracias, maestro Seguimos tomar música Para que mi gente Siga bañando Siga rozando Discutando Se llama Para vivir en tu piel ¡Vámonos! Para vivir en tu piel Dime que necesito Princesa divina La que se te quisió para caer en tus brazos Mirarte a los ojos de la mano y de cáncer la verdad ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¿Cuál será la manera tu mejor para decir que te amo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!